...y resulta que era un baterista que se había retirado. Miran, esto tiene una moraleja, porque la carrera del artista, la carrera del músico, es una carrera de resistencia. Mucha gente piensa que ya salieron de la televisión y ya son muy famosos. Mucha gente piensa también que ya tienen una canción en el radio y ya son famosos. No, esto es una carrera de constancia y de resistencia. Así que, ¡fíneas y fe! ¡Vuelven a buscar a este baterista para que cantara en la fiesta de sus papás! ¡Tírale! ¡Vale! ¡Tú no dices que no tiene el ritmo! ¡Escucha lo que acabas de hacer! Al sellar y cerrar no puedes escuchar si hay el ritmo para dar y enfrentar. Yo no tengo idea, no sé qué decir, yo tengo el ritmo de un subpar. Lo que yo pasé, que tragedia fue, al millonario no lo quiero hacer. Pero tengo un trabajo muy bueno, tengo libros que yo quiero leer. ¡Tú no hablan de chicas, no chuchales y chamitas, que más podría alguien ver. Pero no tengo ritmo, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo, no tengo ritmo. ¡Oye! No tengo ritmo, yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo. Pero no tengo ritmo, yo no tengo ritmo. Pero no tengo ritmo, yo no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo, yo no escuchas, no lo repito y nunca más. No es fatal, tengo el ritmo mal, pero no me cobraré jamás. Ya no quiero usar talleras, de mi nariz a mi placer Un espíritu, yo no quiero ser, es que vamos a lo que no sé Yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo 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 ¡Muchas gracias!